La canciller de la República, Deysi Rodríguez, calificó como fructífero el encuentro que sostuvo en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Los cancilleres acordaron expandir la agenda de cooperación entre ambas naciones y Rusia ratificó la confiabilidad de Venezuela como aliado estratégico. Rodríguez agradeció el apoyo del presidente ruso, Vladimir Putin, al rechazar cualquier forma de injerencismo en los asuntos internos de Venezuela, pues reiteró que nuestro país ha sido víctima de constantes ataques. Durante el año 2016 el pueblo venezolano sufrió agresiones en el ámbito financiero, del bloqueo financiero, en el ámbito del bloqueo comercial, de guerras psicológicas contra nuestra población, de asedio y bullying mediático contra nuestro país. Y en ese sentido yo le puedo afirmar a usted que la situación política en Venezuela interna está bajo control del Estado venezolano. En la reunión Rusia confirmó su compromiso de inversión en proyectos conjuntos en materia energética, minería, así como medicina nuclear y turismo. La canciller Desi Rodríguez exhortó a su homólogo ruso a visitar a Venezuela para estrechar los lazos de hermandad y también extendió una invitación al presidente Putin para recibir el premio Hugo Chávez a la paz y soberanía. Gracias.